Salvador Juan y miren, ingresando ahorita, verdad Ahí viene Cecilia, para invitados por el cumpleaños de Juan Benjamín Ahí nos veremos Bueno, vamos con esto, como haciéndolo, que dice No te enojes, pero por la noche dormíamos dormir No te enojes, pero por la noche dormíamos dormir Si yo no quiero como si fueras hijita Yo lo voy a llamar, lo hago ya Yo lo voy a llamar, lo hago ya Oye, recibo conmigo lo que debes hacer No lo pienso, no lo tengo en mi corazón securely lo tire, por favor Tú estoy viniendo minion Porque hay Ya no se usa pelota, yo no quiero pelota Ya no borras su pelota, se ve muy feo pelota Ya no se usa pelota, yo no quiero pelota Ya no borras su pelota, se ve muy feo pelota Pero, ¿qué hiciste sin grata? Si yo solo lo quería sin pelo Ya no borras su pelota, se ve muy feo pelota Oye mi mamá te pedí por rocío, porque rocío peló mi perrito Un perrito pero tú sí muy bonito, y mi amigo quiero como tú por amigos Tuvo lo mañana, la que te quiero, tuve un gritar también, tu mamá Oye rocío, como lo que te pasó, sabes que te quiero con todo mi corazón Dime rocío, mi amor, mi amor, que te pedí por mi canción Porque, ay, ya no se usa pelota, yo no le quiero pelota, yo no lo conozco pelota, sácame feo pelota. Porque, ay, ya no se usa pelota, yo no le quiero pelota, tú no lo conozco pelota, sácame feo pelota. ... ... ... ... ... ... Y ahí llegamos el sillón, el peroní. Hola, hola, chicas, hola, hola, bienvenida. Hola, hola, chicas, hola, chicas, hola, chicas. Hola, hola, chicas, hola, chicas. Hola, hola, chicas, 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 hola, chicas. Se la guitarra de tu brazo la libertad y la lembrada Quiero que me tocan a la tierra y me librara mi corazón Se la guitarra de tu brazo la libertad y me abrazó ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!